Este es un llamado a los dirigentes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. En estos momentos decisivos, definitorios, hace algún tiempo, hace como 10 años, el pisgón me regaló este grabazo, se llama La Patria en Peligro, y son unos demonios acosando a la patria. Me gusta mucho este grabazo, esta pintura, porque así estamos. Actualmente, La Patria, acosada, amenazada, en peligro. Son por eso tiempos de definiciones, no tiempos de canallas. Son tiempos para poner principios ideales por delante. Quise hablar de la unidad, aquí en mi despacho, para no hacerlo en un meeting, porque tengo que hablar fuerte en un meeting y se piensa que estoy amenazando, que es como un ultimátum. No, lo estoy haciendo despacio, para que no se sienta que es un acto autoritario intransigente. Nada más decirles a los dirigentes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, que si no hay apoyo al Movimiento, para que se triunfe en el Estado de México, si no se adhieren, si no se unen a la Maestra Delfina, en el caso muy especial del candidato del PRD en el Estado de México, Cepeda, si no declina por la Maestra Delfina, y decide mantener su candidatura a sabiendas de que no va a ganar, que lo único que está haciendo es ayudándole a la mafia del poder, a Peña Nieto. Si no hay una definición en estos días, antes del día 4 de junio, como comprenderán, no vamos a poder ir juntos. En el 18, el año próximo, no vamos a ir juntos, juntos en la elección presidencial. Y, repito, no es ninguna amenaza. Es que no podríamos ir juntos con quienes están indefinidos, para decir lo menos, para decirlo suavemente. en estos momentos, que se requiere entre todos hacer a un lado al grupo que más ha dañado a México en toda la historia reciente, el grupo Atracomunco. si no se asume una decisión en estos días, pues no podríamos ir con los partidos PRD, PT, Movimiento Ciudadano, porque no se trata de ganar a toda costa sin escrúpulos morales de ningún momento. Nosotros luchamos por principios, luchamos por ideales. No es pragmatismo, no es decir, a ver, no te pongas a ver quiénes son, vamos a unirnos para sacar al PRI de los pinos. No, no, así no es el asunto. La crisis de México es también por pérdida de valores morales, espirituales, culturales, y la política es un imperativo ético. Si no hay una definición ahora, no vamos en el XVIII. Es para los dirigentes de los partidos. Ya tengo entendido y lo estoy constatando que los militantes de esos partidos sí están entendiendo el mensaje y se están uniendo. en el XVIII no es que vamos a ir solos, no, vamos a ir con militantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. Les diría que hasta con militantes del PAN y del PRI que ya no quieren que siga la misma mafia de poder que tanto ha dañado a nuestro país, la que ha causado la desgracia del pueblo de México y nos estamos uniendo a Vasco para lograr la transformación del país en el XVIII. Sin embargo, cumplo responsablemente con hacer este llamado porque luego no escuchan nada o les entra por un oído y les sale por otro y a veces los medios pues no transmiten bien las cosas. para que no digan el día de mañana es que no sabía así con mucha claridad la patria está acosada y necesitamos salvar a México salvar a la patria. Son momentos de definición no se puede el término metió estamos con el pueblo de México o estamos con la mafia del pueblo.